Hola viajeros, hoy nos encontramos en San Cristóbal de las Casas. Los amigos del Hotel Rocabal nos invitaron a conocer sus instalaciones. Si quieres saber más de este hotel y además te quieres llevar una sorpresa, no te pierdas este video. El Hotel Rocabal es un hotel enfocado en viajes empresariales, es decir, viajes de negocio, viajes de trabajo. Pero si tú eres un viajero que lo único que quiere es descansar en un lugar cómodo y bonito, esta es una excelente opción en San Cristóbal de las Casas. Este hotel se encuentra sobre un valle de roca plana, mejor conocido como Laja, de ahí surge el nombre Rocabal. Este material le da vida, color y textura a muchos espacios de este hotel. El hotel cuenta con 85 habitaciones, en sellas, dobles y junior suite. Acompáñame a conocer alguna de ellas. La Rosa en el Museo del das Sexo, La Rosa en el Museo del Marco. Ha cuando tenis veía la misma. El hotel también cuenta con un centro de convenciones que es uno de los más bonitos de la ciudad, el centro de convenciones Mirabal, que además está construido dentro de una reserva de bosque. ¡Suscríbete al canal! Amigos, este lugar es una completa locura. Tiene unas vistas impresionantes de San Cristóbal. Y en este lugar nos vamos a despedir. Quiero agradecer al Hotel Rocabal por la invitación. Les dejo estas impresionantes vistas de San Cristóbal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!